¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! 10.40 minutos de este viernes 6 de abril del año 2018. A esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con el Fiscal General de la República, Tarek William Saad, con un tema importante de interés nacional. Fiscal, ¿cómo está? Buenos días, lo escuchamos. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy el Ministerio Público de manera oficial quiere informar a la opinión pública nacional que en la noche del día de ayer hemos logrado desmantelar una red de narcotráfico que operaba desde el estado de Anzuategui hacia el Caribe. En este sentido, con un trabajo conjunto realizado con el comando antidroga de la Guardia Nacional de Venezuela, hemos logrado dar este duro golpe luego de labores de inteligencia, análisis telefónico, vigilancia, seguimiento, como dije, logrando desarticular esta peligrosísima banda que se dedicaba a traficar drogas desde Anzuategui hacia las islas del Caribe. En este sentido, puedo informar que ya hay seis personas detenidas, entre ellas los líderes. Sin embargo, no descartamos que se produzcan nuevas detenciones. Hemos logrado incautar una mansión en el conjunto residencial Pueblo Viejo que queda en la urbanización, que queda en el municipio Urbaneja de Lechería. Allí igualmente hemos decomisado 92.230 kilogramos de marihuana y 147.455 kilogramos de cocaína, ambas por un monto cercano a los 10 millones de dólares. Es el valor tanto de la cocaína incautada como de la marihuana. Pero igualmente hemos decomisado dos fusiles de guerra, un fusil AR-15 y un fusil AUG-A1. Igualmente una granada, 17 cargadores, 989 cartuchos de diferentes calibres. Pero además hemos logrado incautar cinco vehículos, que serían un autobús de transporte público perteneciente a la empresa Transporte Federación, un Toyota modelo Corolla, color gris, una camioneta Ford modelo Super Duty, un Toyota modelo Camry, un automóvil Chery, modelo Orinoco. Además de tres embarcaciones deportivas y, como dije, pues también la mansión que te mencioné en el conjunto residencial Pueblo Viejo, ¿verdad?, que en la isla Milo, casa número 6, que queda ya en la organización que te he mencionado. Los ciudadanos detenidos son los líderes Carlos Javier Vázquez, abuelo William Manso García. Estos dos serían los líderes, pero yo le sumo a ellos los ciudadanos Jonathan Alfredo, Aldana González, Giovanni del Jesús, Rodríguez Caciarella, Carlos Javier Vázquez, Alexis Quintero Hurtado Rivero, Hernández Mofi, Aurelio José. Como te he dicho y como le he querido informar a la opinión pública nacional, aquí han actuado dos fiscales, el tercero nacional y el noveno del estado de Anzuategui, demostrando que el estado venezolano en su conjunto, los órganos auxiliares de justicia, estamos actuando de manera frontal contra el delito del narcotráfico. No vamos a permitir que se use el territorio venezolano para el tráfico de drogas. En menos de tres meses hemos logrado el desmantelamiento de tres grandes bandas delictivas dedicadas al tráfico de drogas. Una que operaba desde Caracas hacia República Dominicana, conocida como el cartel del malecón. Estamos esperando que Colombia nos extradite a su principal capo, Joel Palmar. Ya hemos cubierto todos los requisitos legales. Luego, recientemente, una red de narcotráfico que operaba desde Caracas a Europa hacia el Medio Oriente. Y ahora, esta, que operaba desde Anzuategui hacia las Islas del Caribe. Venezuela en su conjunto repudia. Que venezolanos de muy mala voluntad utilicen nuestro territorio para dañar a la juventud venezolana, por un lado, y para enriquecerse de manera ilícita con el tráfico de drogas. A diferencia del antiguo Ministerio Público, que se dedicó a sobreseer, a darle libertad a los traficantes de drogas, este nuevo Ministerio Público, liderado por nosotros y con el equipo que nos acompaña, va a seguir actuando de manera frontal, contra los delitos de corrupción, contra los delitos de narcotráfico, contra los delitos que impliquen violaciones a derechos humanos, contra los delitos que dañen a la población venezolana, como lo estamos demostrando cada día, sin parar y sin descanso. Bien, Fiscal, me gustaría que le indicara al país la nacionalidad de las personas que fueron detenidas, y si ya se ha podido determinar algunos vínculos que se tenía con esta red de narcotráfico en el Caribe, si hay algún acercamiento con los países a los cuales se tenía destino dicho material de narcotráfico, sustancias estuperfacientes, y de igual manera usted hacía referencia a lo que es el caso de ese gran cartel del malecón. ¿Qué respuesta le ha dado el gobierno de Colombia, tomando en cuenta que usted ha precisado que se han cumplido todos los estatutos, tanto nacionales como internacionales, para la extradición de este ciudadano solicitado por la justicia venezolana? Bueno, mira, yo he dicho públicamente que Colombia, luego de nosotros, el Ministerio Público, el PCJ, en coordinación con el PCJ, hemos solicitado y hemos cubierto todos los requisitos legales para que entreguen a Joel Palmar, no lo han hecho, extrañamente no lo han hecho, y es justicia que se ha entregado Joel Palmar a las autoridades venezolanas para él ser enjuiciado en Venezuela. Extrañamente Colombia no lo ha hecho, y por eso aprovecho nuevamente la oportunidad para reivindicar el derecho que le asista Venezuela de procesar a este campo venezolano. Por otro lado, hasta el momento hemos visto que los detenidos son de nacionalidad venezolana, hay uno de nacionalidad ítalo-venezolana, pero digamos que hasta este momento estas son las informaciones que hemos obtenido. Por otro lado, obviamente debe haber alguna complicidad con las islas del Caribe, y para ello estamos trabajando conjuntamente con las autoridades de esas naciones, porque efectivamente se supone que si el traslado de la droga, fíjate que usaban fusiles de asalto, embarcaciones deportivas, ¿por qué? Porque desde allí trasladaban la droga, había toda una logística, y eso no podía realizarse sin la complicidad, obviamente, de gente vinculada a esta red de narcotráfico en esta isla que mencioné ahorita, y que seguramente pues vamos a tener la información, y cuando la tengamos la vamos a anunciar al país. Muchas gracias al Fiscal General de la República, Tarek William Saad, por estos minutos. Así que importante información, nos va a conocer el titular del Ministerio Público en Venezuela. Se ha desmantelado una red de narcotráfico que funcionaba desde el estado Anzuategui hacia las islas del Caribe. Hay seis personas detenidas, entre ellas los dos líderes que encabezaban dicho cartel. Es el tercero, por cierto, que en tres meses el Ministerio Público ha desarticulado. El primero de ellos, la isla del Caribe, hacía referencia a Joel Palmar, quien está en Colombia y está cumpliendo todos los parámetros para que sea extraditado y juzgado en nuestra República, y también una que enviaba sustancias estupefacientes hacia Europa y el Medio Oriente. Este proceso de incautación ha tenido consigo una mansión en el municipio de Urbaneja del estado Anzuategui, y allí también se incautaron cinco vehículos, uno de ellos un autobús, tres automóviles y una camioneta, también dos fusiles de guerra, una granada, 949 cargadores, y además todos los estupefacientes que fueron incautados corresponden a esta dicha banda y tienen un valor estimado de 10 millones de dólares. Gracias, Ministro.